La vida de mi vida me podría enloquecer Mi Dios que se inventó, nunca tiene que proteger nuestro amor Como tú existes, mi Dios que se inventó Mi Dios que se inventó, nunca tiene que proteger nuestro amor Como tú existes, mi Dios que se inventó Música Gracias por ver el video.